Cuando creí que la entendía, la vida me pegó un tucumano en el corazón. Después me lo crucé al destino, me la jugó de amigo y me robó mi corazón. Me quedé un toque deprimido, pensando de qué sirve tener hoy un corazón. Después me lo crucé a un antiguo, me convidó una seca, una birra y un corazón. Cuando creí que la entendía, la vida me pegó un tucumano en el corazón. Después me lo crucé a un amigo, me convidó una seca, una birra y un corazón. Música Música Música